Chicos, Andrés nuevamente, te mostrarán un poco de vinilos más hoy día Unos que compré en Quito, me fui justamente aquí este fin de semana y traje unos misquitos Les voy a compartir, algunos ya los escuché, otros no los he escuchado Tampoco los he escuchado en las plataformas de música siempre Bueno, primero un chiquitín, un 7 pulgadas Y una banda de depresivo black metal de aquí, de Ecuador Sorrow Fool El Cansancio de Suicida es el nombre Es un, digamos, un EP súper interesante Bueno, en realidad la banda es de, es una banda de un solo hombre Unas guitarras Style Kidnos, también, es una banda de coqueriana De un guita verde, eh, negra, perdón De un guita verde Viene con su sticker Sticker de regalo Lo interesante de este trabajo es que son como, son dos canciones, dos covers de como que artistas de música ecuatoriana Hechas depresivo black metal, sí Son de, un lado una canción se llama Cansancio De Pedro Pablo Perico Y la otra es la canción de Suicida De Fernando Villacrés, sí No las escucho a esas canciones, solo en las versiones de este disco Pero está brutal, brutal Les recomiendo, si pueden escuchar por ahí, no sé En YouTube, no sé O si pueden conseguirlo a mejor Muy bueno Recomendado, Sorrow Fool O vamos ahora sí con, con unos LPs Unos tres El último de Wada, de Jin Versión Sleep Case Yo sé, Gate for the Luxo, bla bla bla, ¿no? Eh, en realidad no quería comprarme este disco No soy muy fan del post black metal que digamos Pero, dicen que este disco es uno de los mejores del 2021 Inclusive, le ponen como los No sé, entre los cinco primeros Entonces, hay que Hay que escucharlo Obligadamente, hay que escucharlo Bravo Bueno, pues así Un beso, besito el Sleep Case Hay que escucharlo Viene como un poster Tiene como un poster Que es parecido a la parte interna del disco Viene con un libro, creo que es como de 12 páginas, un librito ahí, con las letras de arte, me supongo que debe venir una, hasta la banda pero es parecida a la misma. No sé, díganme ustedes si opinan de este disco, yo no lo escucho todavía, tengo en LP el primero de ellos, The Ball in the Light, es un disco, en ese caso sí es un muy buen disco. El vinilo es color plata, es una adicción brutal, brutal, brutal. Según mi, al distro local que le compré estudio cero, saludos a Santiago si alguna vez llega a ver este video. Dijo que ya no hay en el mercado ni en la página de ellos, ya hay esta adicción. Así que tuve suerte y te ha llegado acá. Otro Black Metal, es del interior de Ecuador. Martin Reitz, el último trabajo de ellos, 2021. Otros señores de la escena, de coleccionistas dicen que es uno de los mejores pasajeros de año, aún no lo escucho. El disco se llama The Eternal Melancholy of the Vampire, que portadón ahí con el murciélago transmisor del COVID. Tengo solo el demo 2 de ellos, sin LP igual, y es que lindo, es una mezcla de rock, black metal, también está el vampirito y el doble, bueno. trae un poster, también. Del vampiro, me encanta ese vampiro. Bueno, trae muchas cosas de hecho. Trae, no sé, un flyer de la banda. Ah, cierto, uno de ellos murió este año, no sé. Uno de sus integrantes murió este año, no sé con qué, con qué, cuál fue su, su, el problema que tuvo por la causa de su muerte. Creo que, bueno, esperemos que continúen con la banda, no sé. Y ahora tengo un triple split de tres bandas underground, solo conocía a la de aquí, que se llama Rick of the Hibs and Gas Fumes, de Japón. Bueno, el split se llama Tokyo Round Berlin, porque es una banda de Japón, de Italia y de Alemania. Bueno, la banda que les mencioné, que yo conocía, porque una amiga una vez publicó en su Facebook un álbum de ellos, es black metal de Ainco. Me llamó mucho, me llamó mucho la atención para comprarlo. Sí, sus letras son como gigante de Ikkyo, son ultranacionalistas igual. Ah, el nivel de un álbum de Asia, o sea, un álbum de Europa. Sí, ya lo escuché, está bestial, súper. El grind que le mete esta banda es buenísimo. Vía Dolorosa también, algo leí ayer de ellos, banda italiana, su nombre quiere decir como que la vía o el camino que recorrió Jesús, cargado la cruz, sí, bueno, 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 la otra, la alemana, que se llama Massenbernichtung, escúchame, escúchame esas bandas, aquí les dejo para que las vean, son como un black metal experimental, cada una de ellas tiene su estilo, tiene su límite, son las canciones de cada una de las bandas, un poco de magia que no puede faltar, y bueno, el vinilo es negro, el vinilo es negrito, con los blocos de las bandas, así. A sus chicos, gracias por seguir viendo, por sus comentarios, me voy a decirles, de fondo tenemos Genetic Aberration, de Ecuador, creo que es Trabajo 2020, si no me equivoco, Trabajo 2020, el último trabajo de ellos, de la mente maestra de Gastrodexis, Carlos de la Vega, su otra, una de sus otras bandas, recomendar, totalmente, Ecuadorian Black Brutal Dead Metal, saludos muchachos y pantenas en digital a la vida.